Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo López Juárez para platicar acerca de Lionel Messi y su actuación la noche del martes en Fort Lauderdale, donde brilló otra vez intensamente para conducir a su equipo el Inter Miami a una victoria de 4 por 0 contra el Atlanta United dentro de la Leagues Cup. Dos goles y una asistencia para Messi que tuvo otra ocasión prodigiosa y si bien contra Cruz Azul fue el héroe con un golazo soberbio en el último minuto contra Atlanta inició y desde que empezó el partido Messi comenzó realmente a causar impacto. No tardó mucho Lionel en sacudir las redes, el primer gol llegó a los 8 minutos una jugada en la que hace un brillante movimiento sin balón, le permite quedarse solo remata de zurda, la pelota pega en un poste y el contrarremata de derecha para anotar facilito el 1 por 0 que puso a los aficionados ahí en el estadio DRV de pie a gritar, a brincar y a bailar. A los 22 minutos Messi anota otra vez esta vez asistido por una gran diagonal de Robert Taylor, por cierto está jugando muy bien pantalla brillante de Josep Martínez el venezolano y Messi otra vez de derecha sin problemas franco para sacudir las redes. Participó Messi en el tercer gol, de hecho él inició la jugada, Taylor remató sabroso, le pegó de volea para un golazo el 3 por 0 y en la segunda mitad Messi como acostumbra hacerlo agarró la pelota, recorrió 40 metros, sirvió un gran pase para que Taylor fusilara al arquero Bruzán y completara la goleada de 4 por 0. Cabe mencionar que el Atlanta United, por cierto ex equipo del Tata Martino que ahora dirige a Miami es el equipo número 100 al que Messi le anota gol. 100 equipos, 100 rivales han pagado el precio contra el genio del Rosario Argentina quien jugó 78 minutos y al salir fue ovacionado grandemente por el estadio. Por cierto, tocó el balón 66 meses el martes, no perdió una sola pelota en un dato fabuloso. Ciertamente algunos pases suyos no llegaron a su destino pero a él no le roban un balón, al menos Atlanta no pudo quitarle una sola pelota en lo que habla de lo brillante de su actuación, cátedra de fútbol de Messi apenas en su segundo partido y personalmente me impresiona lo bien que se ve físicamente. Pareciera que está en plena campaña europea y no, él apenas llegó hace poco, tiene unos cuantos entrenamientos y ya está jugando 78 minutos haciendo piques en corto, jugando a velocidad, enchupado y con seriedad como lo prometió cuando aceptó firmar con Miami y venir a jugar a Estados Unidos. Así que ese es el panorama. Por ahora hay un receso dentro de la MLS y el siguiente partido de Miami será el 20 de agosto recibiendo al Charlotte Fudo Club, lo cual sería el debut de Messi dentro de lo que es la competencia de la Major League Soccer. Después habrá un partido de la Copa U.S. abierta contra Cincinnati y ya veremos qué le depara a Miami en la League Cup. Por ahora todo es fantasía de Messi causando una revolución de fútbol en el sur de Florida y sensación a nivel nacional e internacional. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con Lionel Messi aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias.